Entra a nqnedeportivo.com El El Gordo Hermosa Bien Franco B B A B B B B ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! 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 ¡Uy, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Usta vante! ¡Vamos! ¡Ale, alé, alé! ¡Ale, ALE, ALE! ¡ALE! 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 ¡Epa! 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 ¡Bien! 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 ¡A auditores! ¡Anda, Johnny! ¡Eh, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Arriba, Franco! ¡Arriba! ¡Vamos!